Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana, soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo, realmente encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Estoy en la muy grata compañía de cuatro destacados profesionales dominicanos, abogados y politólogos para tratar un tema del más alto interés nacional. Tiene que ver con las propuestas de reformas que el presidente Luis Abinader ha enviado al Congreso de la República, ninguna de las cuales ha sido todavía aprobada, y vamos a discutir cuál realmente es el propósito que persigue el gobierno con esa reforma y a dónde nos conducirán si esas reformas llegaran a ser aprobadas. Y cuento para ellos con la muy grata presencia del licenciado Belalminio Ramírez, politólogo, el licenciado José Dantes, quien es abogado y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Franklin Mercado, abogado y politólogo, y el abogado licenciado José A. Cruzeta. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿cuál de todas esas reformas, la reforma fiscal, la reforma a la constitución, la reforma de la policía, la reforma etcétera, etcétera, a dónde nos conducirán y cuál de ellas realmente es importante y se marca dentro de las necesidades reales que confronta el país? Bueno, yo creo que realmente cuando vemos las que se han planteado de una manera pública son pocas las que se necesitan. La propia reforma a la Carta Magna, de acuerdo a los argumentos que este presidente tiene más de cuatro años enarbolando, no tiene ningún sentido. Es una reforma que no resolverá ninguno de los graves problemas que afectan al pueblo dominicano y lo cierto es que si es para poner un candado a la repostulación, yo creo que ya está en el artículo 124 con el nunca jamás, y por otro lado, si es para independizar a un ministerio público que ellos mismos se han jactado de tildar de independiente durante estos cuatro años con este marco constitucional, entonces, ¿para qué cambiar la constitución? Yo, licenciado. Pienso que la reforma a la constitución se le debió dar otro sustento al tema. Yo estoy de acuerdo con una reforma a la constitución, pero en un nivel más amplio que el que ha propuesto el presidente Luis Abinadel. Primero, estoy de acuerdo con que se unifiquen las elecciones, porque es que en ese proceso de separación de las elecciones, nos hicimos unas expectativas y buscamos unos propósitos que no se han logrado. No logramos mejorar la calidad de la representación. Se pensó que eso iba a reducir el arrastre y con eso la democracia iba a mejorar calidad. Tampoco se logró. Lo que tiene que ver con la parte del candado, mi posición siempre es que no se debe poner candado a los líderes. Y la democracia, el término candado es ofensivo para la democracia misma. Y el término blindar también. Entonces, en esos dos puntos asesoraron Mara al presidente, porque él se encariñó con esos dos términos. Él no es abogado ni es politólogo. Entonces, con lo que tiene que ver con el Ministerio Público, la iniciativa de un Ministerio Público independiente, a mí me gusta, pero si es una terna, que la integren todos los procuradores de corte. Me gusta la idea de que lo escoge el Consejo Nacional de la Magistratura, pero que todos los procuradores de corte, personas que tienen ahí 20 hasta 30 años, que han hecho carrera en el Ministerio Público, sean considerados. No una terna que la presente el propio presidente. ¿Y la elección específica del procurador? Me gustaría que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, pero de una terna que la compongan todos los procuradores generales de corte. Todos. Licenciado. Miren, evidentemente que este proceso ha causado mucho interés nacional, pero tenemos que remontarnos al periodo de la Ilustración, cuando Barón de Montecu escribió esa gran obra, El Espíritu de la Ley. El Espíritu de la Ley, que fue una obra crítica a lo que se estaba viviendo bajo el modelo absolutista y ya saliendo de ese proceso, del modelo clásico que luego se instauraría en el occidente, que es los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero, ¿cuál es la esencia de esa obra sobre el espíritu de la ley? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la finalidad del legislador? ¿O quién motiva, o quién incentiva, por decirlo así, ya llevándolo al caso que no compete, la modificación constitucional? ¿Qué quiere realmente el presidente de la República? ¿O qué quiere el PRM con una modificación constitucional? Que si bien es cierto que podrían haber aspectos que uno entiende que pueden ser modificables, pero la Constitución Dominicana ya plantea, una, en la forma que se puede modificar, y dos, que ya para lo que ha postulado la presidencia de la República, en voz del presidente de la República, ya eso está regulado por la Constitución. Porque tenemos el artículo 272 de la Constitución, que habla del referéndum, del referéndum revocatorio, del referéndum. La figura del referéndum, se necesita una ley en la República Dominicana para que pueda, para que diga cómo se va a hacer y cómo procede. Pero la misma Constitución tiene varios párrafos, en ese artículo 272, que dice en la forma y para qué se puede usar el referéndum constitucional. Y podemos ver que para esta forma, que es la forma en la que se va a elegir el presidente de la República, porque el párrafo 2 dice, o versa, sobre si es para derechos fundamentales, ya sea régimen municipal, régimen presidencial, y otros aspectos de la vida cotidiana de la dominicanidad. Ahora, ¿es necesaria una Constitución? El pueblo dominicano necesita realmente que se modifique la Constitución. ¿Por qué no mejor aprobar la ley del referéndum? Y que sea el pueblo mismo, porque ahora mismo lo que se quiere es con esta modificación constitucional, que pase, por ejemplo, que sea el Congreso que en Asamblea modifique la Constitución. Ahora, si se hace la ley del referéndum, entonces, ¿para ser y hacer el pueblo que vote, si quiero o no, la modificación constitucional? Bueno, el presidente, como bien decía antes, ha prometido esa reforma desde que inició el mandato pasado. Hay aspectos, me hubiese gustado también que hubiese sido una reforma más integral, más amplia también, porque hay varios temas que deben corregirse. Bueno, sin embargo, yo apoyo la parte de la unificación de las elecciones por un tema presupuestario, el mismo agotamiento de la campaña electoral durante esos penses, el mismo tema de la reducción de los diputados. Yo abogo más que porque se quiten las cifras específicas de los miembros a las altas cortes, a la Cámara de Diputados, que eso se regule por la ley, ya que luego, si de nuevo tenemos que modificar el quórum, hay que modificar la Constitución para ello. Pero el presidente de la República ha sido muy enfático en el sentido de que uno de sus propósitos es reducir el número de diputados, porque entiende que este es un país muy pequeño y que el funcionamiento de esa Cámara de Diputados, hipertrofiada, tiene un valor muy grande económicamente, financieramente para el gobierno. Pero está reduciendo el número, o propone la reducción del número, de los diputados electos por votación popular, directa, y sin embargo propone triplicar el número de diputados denominados nacionales como si los demás no lo fueran, que son señalados por el dedo de un partido político. Yo diría, por ejemplo, que se debería simplemente aumentar la cantidad de electores, porque en la actualidad son 50 mil. Si se eleva 100 mil, un diputado por casi 100 mil habitantes, automáticamente se reduce drásticamente la Cámara de Diputados. En el sentido de los diputados... Bueno, pero aquí no hay posibilidad de que aumentar muy ampliamente la población dominicana, porque está por debajo, el crecimiento demográfico de la República Dominicana está por debajo del 2%. Sin embargo, ha ido creciendo, entonces no tiene ningún sentido de que usted vaya a reducir la representatividad de una democracia que se sustenta precisamente en la representación. Pero lo más grave de esa parte en particular, porque para mí toda la propuesta no tiene sentido, pero la que más sin sentido tiene es la reducción, independientemente de que pueda ser música para los oídos de mucha gente, es cómo llegaron al número de 53. ¿Cómo? Hay un estudio técnico, hay un estudio con un rigor científico... ¿Te refiere a la reducción preciosa? A la reducción de los diputados en 53. A la propuesta del presidente. A la propuesta del presidente. Ahora son 20. ¿En qué está fundamentada? Y ahí voy. ¿En qué está fundamentada? Para usted haber dicho en 53, porque eso me representa que la cámara opere de una forma más eficiente, porque en su carta de remisión, las justificaciones para eso en particular es para supuestamente eficientizar los trabajos de la cámara, lo que quiere decir que la cámara no está funcionando bien. Ahora, ¿cómo tú determinaste que con esos 53 menos sí funcionaría bien? Nos damos cuenta de que no hay ningún estudio de esa naturaleza cuando el bloque de partidos, el bloque del partido de gobierno se reúne con la dirección de su partido y llega a que en vez de 50 y pico sean 20. O sea, es una muestra de que es un simple capricho, de que no hay una decisión tomada, fundamentada en estudios ni políticos, ni demográficos, ni científicos de ningún tipo, sino un simple número. ¿En cuánto lo bajamos? No, en tanto. Es evidente que con el tema de la reforma constitucional diseñaron una estrategia y un plan de marketing para Luis Abinadel, consultores internacionales que tienen aquí. Eso fue diseñado primero con ese propósito. Por eso se enfocaron en lo del candado presidencial, que es lo menos relevante en la propuesta de reforma. Para mí, si queremos corregir cosas, aquí tenemos que congelar la cantidad de municipios y distritos municipales. El derroche mayor de recursos económicos en este país está en la municipalidad. Eso se ha convertido en una vagamundería, un puro relajo. Entonces, si nosotros establecemos la Constitución, la República Dominicana tiene tantos municipios y tantos distritos municipales, ya no se puede crear por una ley porque primero habrá que reformar la Carta Magna. Otra propuesta que yo he venido insistiendo, y la he hecho formalmente, porque yo voy para el Congreso también a exponer, es congelar las provincias constitucionalmente por 50 años, pero no congelarla en 32, sino en 34, porque la provincia de Santo Domingo hay que dividirla entre automáticamente, eso no puede seguir así. Pero vamos a congelar por 50 años distritos municipales, municipios y provincias. Con respecto a los diputados, yo entiendo que debemos evaluar cosas. Por ejemplo, los diputados de Ultramar, ¿valió la pena los diputados de Ultramar? Porque aquí hemos ido aprobando una serie de cosas. Parecería que el país tiene una potencia de Ultramar. Aquí hemos cometido demasiados errores, y nosotros los académicos, en mi caso, que vengo desde el balaguerismo, he sido parte integral de todas las reformas del Estado desde los años 90, y soy autor de cuatro textos de Derecho Constitucional, que lo he venido evolucionando en el tiempo. Hoy mismo, yo fui parte de muchas iniciativas de reforma, que hoy yo entiendo que se debe quitar. Diputados nacionales, ¿para qué se pusieron? Bueno, se pusieron para mejorar la calidad de la representación, y que los partidos ahí postularan a Lumbreras, pero es a Lumbreras lo que han postulado. No, pero además. Perdón, pero los diputados de Ultramar, eso hay que verlo. Los diputados nacionales, hay que verlo. Si a mí me ponen a hacer la propuesta, yo le quito más de 53, porque la verdad es que aquí lo que hay en República Dominicana es un despilfarro de dinero. Nosotros tenemos una democracia en un diseño que no va a acorde con la economía y la sociedad de hoy. Aquí hay que hacer algo muy serio, muy profundo, y tenemos que dejar de jugar a la política en una serie de cosas en este país. Pero no, no, la división política del territorio nacional, ¿cuál es la relación con el tamaño del país? Porque hay lagos en los Estados Unidos que son más grandes que el territorio nacional. Ese es un detalle, ese es un detalle a corregir. ¿Un lago? Ese es un detalle a corregir aquí. La democracia dominicana sale muy costosa, sale muy costosa por la forma en que está diseñada, pero no es menos cierto que una democracia de calidad para un país muy, por decirlo así, muy politiquero, y mira lo que está pasando, que mucho, cuando tú debates con algunas personas acólitos, intelectuales, o sea, o intelectuales ligados al gobierno, te dicen, es que el presidente tiene que dejar un legado. Él va a gobernar ocho años, él tiene que dejar un legado de que él también tuvo su constitución, modificó su constitución, o hizo con la constitución lo que él quiso, porque él fue presidente de la república. Oigan, oigan que... Pero es un argumento baladí, no es un argumento... Es un argumento vago, pero... Que no tiene fuerza. Que no tiene fuerza, pero ¿qué pasa? Sí, pero es verdad, es lo que él dice es verdad. Cada presidente quiere dejar su nombre en la constitución. Eso lo que él dice, ¿y cuál es el legado de Abinader? Que gobernó ocho años, que fue el presidente que más dinero tomó prestado, que fue el presidente que... No, él tiene que dejar que él también tuvo su constitución, hizo su constitución. Y yo dije, le están haciendo, están lacerando, están lastimando, y están... Pero una reforma de la constitución por sí misma, la reforma, no significa un legado, dependiendo de lo que se persiga con esa reforma. Entonces, ahí viene de nuevo Montesquieu y te dice a ti, tú quieres modificar la constitución, ¿y por qué tú no te enfoques en los trabajos del código penal, que sí la sociedad lo necesita y que sí lo está pidiendo? Ahora, una de las grandes debilidades de la democracia dominicana es la separación de poderes, que teóricamente existe y está consagrada en la constitución y en todas las leyes. Pero no funciona. No funciona porque hay una dependencia obvia e innegable de los otros dos poderes, del poder ejecutivo, que es el verdadero y único poder en la práctica en la República Dominicana. Pero mire lo que pasa, el propio ejemplo de lo que está pasando en la Cámara de Diputados, con la propuesta de la reducción de los diputados, te dice a ti la injerencia de un poder sobre otro. ¿Qué pasa? Que los diputados reciben la propuesta, ¿se reúnen con quién? ¿Los sopesan, como ya ha dicho un panelista aquí, científicamente, investigación? No. La plana mayor del partido y el presidente de ese partido dice, yo creo que es prudente que se pueda buscar un bajadero y negociar la cantidad de diputados en que se va a reducir. Y entonces el presidente del partido de gobierno. Entonces, luego, los voceros de ese partido dicen, nosotros nos reunimos con algunos partidos de oposición y nosotros mismos, y hemos acordado que por lo menos en 20, que lo dejemos ahí, ese número es prudente, un bajadero. Un bajadero, pero cuando las grandes decisiones se toman como si fuera un bajadero, uno tiene que prever lo que resultará de todo eso. Ahí viene, ¿qué puede resultar de ese congreso inclusive? Bueno, pero ya, perdón, la imagen de Luis Sabinader está muy afectada después que los legisladores de su partido mutilaron su proyecto, porque que ahí falló algo. O sea, la comunicación presidente, PRM, gobierno, no es buena, porque Luis Sabinader primero debió consensuar y socializar el proyecto de él con los legisladores de su partido. Debieron irse a un hotel un fin de semana y él persuadirlo uno a uno de que su proyecto era lo que procedía. Entonces, eso lo canalizaron así, ahora sus propios legisladores lo tumban. A partir de este momento no quedan bien parados en términos de imagen. Lo que ocurre, profesor, es que esta es una gestión de gobierno que se ha caracterizado por el desorden y la falta de planificación. Ellos no planifican nada, ellos tiran ideas al aire a ver cómo las percibe la población. Y lo mismo están haciendo con la propia reforma fiscal que se está planteando. Que en estos días ahora el ministro de Hacienda presentó ante la Cámara de Comercio lo que más o menos era, vamos a decir, en líneas generales esa propuesta de reforma fiscal. Entonces, recordemos que en la campaña pasada, en los debates, la vicepresidenta actual dijo que ellos eran un gobierno no de planificar, sino de llevar a cabo cosas. Entonces, lo cual para mí es grave, porque si usted no planifica, entonces, ¿dónde está su mapa para cumplir con una serie de cosas? Ejecutar cosas no planificadas. Y eso es lo que ha pasado con esa reforma a la Constitución. Y lo mismo con la reforma al Código de Trabajo que se anunció con bombos y platillos hace tres semanas y se dijo que se enviaba al Congreso la semana siguiente y hasta el día de hoy no han enviado nada. Licenciado Crucetra. Bueno, yo creo que debería, planificarse un poco mejor y llevar cada una de esas reformas no llevarlas de manera conjunta porque están cargando al Congreso y cuando se quieran aprobar todas al mismo tiempo, luego habrá mucho que corregir. Y a la sociedad dominicana, o sea, porque ¿cómo tú logras consenso en temas país como una reforma fiscal, como una reforma laboral que tiene más de dos décadas discutiéndose, ¿no? Y como una reforma del sector eléctrico que hay que llevar a cabo también. Son temas muy densos que se deberían tratar de forma individual en el tiempo para que haya algún grado de consecuencia. Por la situación financiera y económica del país, a pesar de que no estamos viviendo en una crisis, es evidente que, por conceptos, que por muchísimas razones, incluso inherentes al crecimiento que hemos tenido y la necesidad de que ese crecimiento continúe con el tiempo, aparentemente, la única de esas reformas que parece urgente es la reforma fiscal. Pero evidentemente la reforma fiscal podría crear una situación social mucho más tensa que lo que pudiera generar una discusión de una reforma constitucional. porque es que la reforma fiscal va directamente al bolsillo de la gente y va al modus vivendi de la gente. Y te puedo decir, por ejemplo, dentro de los debates de la reforma fiscal no se siente por parte del Poder Ejecutivo la responsabilidad del que ha acumulado riqueza. Aquí no se está hablando de cómo se van a agravar los grandes capitales, las grandes acumulaciones, pero sí se está hablando de agravar algunos elementos de primera necesidad y ya lo dijo Circe Almanza, la industria del ron no aguanta más impuestos, ¿verdad? Pero otros sectores se han pronunciado de que tampoco aguanta más impuestos. Ahora bien, ¿usted cree que cuando a la gente le suban el ITEVIS de un 18 a un posible 26? Sí, pero que tenemos que cuidarnos de ver como si la posesión de bienes sea un pecado en una sociedad. No, no debe ser un pecado. Porque si todo tiene que ver que hay que nada más diría yo ponerle impuestos a las personas que pueden pagarlos, yo creo que es una mala concesión y eso no va a llevar al desastre. No, porque la sociedad es de todos, pero sí hay que el que ha producido en base a este sistema económico nacional tiene también que aportar más. Yo lo que creo es que el sistema tributario dominicano es un sistema poco equitativo que realmente tiene más peso en la vida de los sectores menos pudientes que en la vida de las personas que realmente pueden pagar. Pero si me lo permiten tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana y hemos estado hablando, conversando animadamente con cuatro destacados profesionales dominicanos, politólogos y abogados con relación a la propuesta, el cúmulo de protestas que el presidente ha puesto en manos del Congreso de la República. La verdad es que mucha gente se pregunta ¿toleraría después de una campaña electoral que felizmente culminó sin incidentes mayores? ¿Toleraría el país la distracción que supone en muchos círculos políticos y sociales y económicos del país la discusión de todas esas reformas? Mira, yo no he visto en ningún país del mundo un país medianamente desarrollado que un gobierno se aboque a conocer reformas estructurales de una manera simultánea porque esto implica todo un proceso de discusión de debate de negociación de llegar a consensos con los sectores afectados. Entonces, una muestra evidente vuelvo y digo de la falta de planificación y de cuál es la intención real de todo esto porque el que mucho abarca poco aprieta. ¿Cómo tú mandas de manera paralela una reforma a la Constitución que es el pacto político principal de todo Estado? Una reforma fiscal que no conocemos los detalles aún solo hay un simple rumor y se ha mandado y una reforma laboral que te afecta al sector empleador a los trabajadores y a los sindicatos que tampoco la conocemos y se anunció con bombos y platillos claro que va a haber una afectación social claro que va a haber una afectación política ¿por qué razón? porque al final de cuentas a ver ¿cuánto nos costó? y usted puede dar fe de eso ¿cuánto costó al gobierno de ese momento en términos de capital político llevar a cabo la reforma tributaria de 1992 o la reforma del código de trabajo de 1992 también? Bueno esa reforma del 92 que cambió el curso de la economía dominicana fue impuesta por la autoridad del presidente de entonces claro pero lo que quiero decir es lo que quiero decir ¿qué le costó? le costó que dos años después perdiera las elecciones como todos sabemos que perdió porque en el año 94 justamente el pacto por la democracia viene por las denuncias de un fraude que fue comprobado y vino el recorte de los dos años del periodo entonces lo que quiero decir es que si realmente el presidente tuviese la intención de institucionalizar cosas en el estado no propusiese de una manera simultánea y paralela tres reformas estructurales una de las cuales desde nuestro punto de vista no es necesaria yo pienso que aquí hay que hacer reformas pero primero hay que buscar el consenso porque el error de Luis Abinader estuvo al comienzo porque él su filosofía de gobernar desde un principio ignorando a la oposición ahí es que ha estado la tragedia si él se sienta ahí al otro día comienza a construir consenso con la oposición hubiésemos llegado a un temario de reformas y se hubiesen realizado felizmente pero el ambiente que resultó de su primera elección el ambiente político ¿permitía ese consenso? sí si él hubiese tenido la actitud porque por ejemplo cuando se dio la reforma fiscal del 92 yo trabajaba en el banco central yo fui ahí estuve y ahí el gobernador era un bachiller que lo puso Balaguer para todos los días la uno y Balaguer decidía y por ahí pasaron representantes de todos los sectores de la vida nacional del empresariado ahí pasaron y se creó un consenso luego en la reforma que se hizo en los tiempos de Leonel y de Danilo ellos construyeron consenso los mismos presidentes eran políticos gestores de consenso a Luis Abinader lo envenenaron de odio entonces al convertirlo en un receptáculo de odio crearon un ambiente político espinoso y entonces eso es lo que no nos permite avanzar porque la reforma fiscal hay que hacerla nosotros pero el presidente hay que hacerle honor el presidente ha llamado muchas veces a la concertación y no ha tenido eco es evidente en todos los círculos de oposición bueno porque si yo te llamo a ti a concertar hoy y ayer te arranque un brazo o te maltrate te irrepetente te hice daño tú no vas a ir a reunirte conmigo o sea la política el arte de gobernar requiere de prudencia y la prudencia es sabiduría una sociedad como la dominicana tú tienes que gobernar tomando en cuenta la disidencia la diferencia y tú no puedes pretender que por el hecho inclusive de que tú tienes mayoría en un congreso porque ahí que está el problema ya tú puedes hacer todo lo que tú quieras y que los propios legisladores de tu partido tienen que aprobar lo que tú digas porque tú eres presidente de la nación pero hemos tenido no hemos tenido un salomón en el trono presidencial yo entiendo que han sido cautos porque a pesar de tener esa mayoría han intentado buscar ese consenso y se ha mostrado también muy abierto al diálogo en cada uno de cada uno de pero que no ha sido así no ha sido así pero cuando convocaron a una reunión con un maestro Toribio de una reforma del estado fueron sin un papelito en la mano convocaron al liderazgo político de la nación y no representaron al liderazgo social sin una agenda y una carpeta en el año 2022 a mí me tocó representar a mi partido en la mesa de transparencia e institucionalidad donde se planteó la reforma a la constitución entre otras y nos paramos y nos marchamos por eso mismo porque cuando nosotros cuando se preguntó bueno ¿qué es lo que plantean? nadie sabía nada entonces vuelvo y digo la falta de planificación es que llegaron al estado sin tener una idea de lo que iban a hacer pero el método de abandonar el método de abandonar las reuniones en las convocatorias no me parece muy efectivo yo recuerdo perfectamente que mientras los Estados Unidos y Vietnam se mataban en el territorio vietnamita incluso después que el gobierno de los Estados Unidos minó la bahía de Tonkin para evitar la navegación marítima en la zona Kissinger y el canciller le dutó estuvieron en París negociando y no se pararon de ahí hasta que no llegaron a un acuerdo sí, sí pero fueron con un plan pero hay un detalle Kissinger ha sido uno de los mayores planificadores del mundo multilateral entonces me falta un Kissinger no un Kissinger lo que pasa es que este ha sido un gobierno de improvisación como ya lo han dicho y miren ese miss que hay de tantas reformas al aire y cosas que han salido mal recuerden que en los primeros años de gobierno de Abinader hasta la propia Milagro de Tibor decía una cosa él decía otra los ministros decían una cosa y qué está pasando ahora bueno esa diversidad de opinión no, no tanto diversidad es falta es falta de cohesión y de una idea puntual en el mismo poder ejecutivo en el mismo partido de gobierno hay un estrés social ¿qué pasará con todas esas reformas? un estrés social es cierto que ellos tienen la capacidad numérica la capacidad numérica en el congreso para pasarlo todo pero qué va a pasar con eso si esa reforma la fiscal cualquiera que sea la tonalidad de esa reforma y cualquiera que sea el propósito real que se esconde detrás de la convocatoria de la reforma constitucional ¿cuál podría ser el resultado? porque evidentemente eso no va a unificar la sociedad va a salir don Miguel la sociedad va a salir en mayoría porque por eso me iba a Montesquieu a Barón de Montesquieu el espíritu de la ley ¿cuál es el espíritu de someter a este estrés social a la sociedad dominicana con cinco o cuatro reformas al mismo tiempo que son estructurales para la vida de la sociedad dominicana porque no estamos hablando de cualquier tipo de reforma estamos hablando desde el pacto social como ya se había dicho más importante que la constitución hasta como la gente manifiesta su vida económica y como también su vida laboral o sea pero ¿qué pasó con el código con el código penal? no estaba o no dijo Abinadel siendo presidente y sin ser presidente que estaba a favor de las tres causales se lo prometió a la feminista lo prometió a los grupos de presión y los grupos sociales ¿qué pasó en el código penal? licenciado cruceño ¿qué pasó con el código penal? bueno creo que en ese sentido no han podido llegar a un consenso se ha hablado mucho de crear una ley especial para el tema de las causales pero eso ya tiene que pasar esa página eso tiene que aprobarse pero y tiene mayoría y tiene mayoría para aprobarlo hay una cosa elemental en todo esto la agenda de reforma no es para hacer las reformas eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en la gobernanza en tiempos de clima de opinión pública en que vivimos lo que se discute cada día es cómo lograr el interés social entonces los cerebros que están detrás de este gobierno son expertos en eso entonces te van proponiendo una serie de cosas solo para generar clima de opinión y una propuesta tumba a la otra entonces hasta dónde hay el propósito real de hacer reforma ya yo creo que no porque varias de estas cosas que estamos discutiendo ahora debieron hacerse en el 2021 debieron hacerse en el 2022 no esperar un segundo periodo cuando tú quieres hacer una reforma tú la canalizas buscando legitimidad social y eso no la hay y ellos tienen sociólogos y politólogos y si no lo han hecho es porque yo creo que no han estado interesados en que esos procesos de reforma se lleven a cabo felizmente el tema del código es necesario porque no podemos seguir persiguiendo crímenes en el siglo XXI con un código en el siglo XXI con el siglo XIX así es ahora los debates cuando uno ve por ejemplo y observa los debates parlamentarios por ejemplo en Alemania en Austria en Suecia en ese primer mundo en Francia incluso y en España uno se da cuenta de que los partidos políticos con representación en las estructuras del Estado y del gobierno tienen a su mejor gente en los parlamentos porque hay ahí donde se decide todo y además como son gobiernos parlamentarios la mayoría de esos los presidentes son jefes de Estado pero un primer ministro o un presidente son los que realmente tienen a su cargo las tareas del gobierno entonces a mí me parece que en los debates que se dan comúnmente en las dos cámaras del Congreso de la República son insustanciales y son en esa visión por ejemplo de partidarismo y no van al fondo de las cuestiones que se debaten porque precisamente no hay una independencia real de poderes y una muestra de que no hay una independencia real de poderes yo creo que es mucho más fuerte que la que usted había mencionado que de que se habían puesto de acuerdo para el tema de los diputados yo creo que la que que la muestra más fehaciente de que no hay una independencia de poderes por lo menos entre el Congreso y la presidencia de la República es que cuando el presidente presenta lo que iba a ser su propuesta de reforma advierte a los diputados de su partido que cuidado si le cambiaban algo so pena de entonces ahí queda evidenciado de que él tiene un control sobre todos ellos pero lo cambiaron lo cambiaron porque esto es fuegos artificiales él sabía muy bien que ellos no iban a aprobar eso ellos no se van a hacer un harakiri porque ellos están viendo representados en esos 53 que pueden reducirse ahora frente a la población él queda bien que es lo que usted dice este es un gobierno cosmético superficial que con esos asesores que están atrás juegan a una narrativa de un día a día de un día a día que una tumba a otra va pasando el tiempo y no se resuelve un solo problema estructural del país como la seguridad ciudadana Daniel Goleman dice el fondo define la forma muchas veces Miguel hizo diagnóstico previo de conducta y comportamiento ahora mismo de este gobierno de este régimen tiene que ver con la naturaleza del gobierno mismo porque un poder político en manos de empresarios entonces a veces confunden gerencia del estado con consejo de directores de una empresa no entienden que para tú gobernar bien es que la sociología tiene un rol fundamental en la democracia la psicología social la ciencia política entonces tú tienes un presidente empresario y arma un gabinete todo donde domina el dinero lo económico ahí hace falta ahí hace falta cerebro social y lo desatino que ha cometido Luis Abinader porque él ha tenido muchas buenas intenciones que se han convertido en desatino es por falta de cerebro social detrás de él a veces yo siento pena por Luis Abinader porque tú no puedes armar un gabinete donde todo lo que prime sea el interés económico el poder económico y tú ignorar la ciencia social que es fundamental para tú hacer buena gobernanza en los tiempos de reto y desafío que vive la democracia hoy bien si me lo permiten tenemos que hacer una última pausa y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche bien llegamos ya a la parte final del tema de esta noche en el debate de la semana hemos estado hablando sobre las reformas propuestas al Congreso de la República por el presidente Luis Abinader y todavía no hay un concierto un concierto de opinión relacionado con cuál de esas encuestas debe ser aprobada primero y cuál de ellas es la más importante en este momento ahora es evidente que si existe la voluntad de parte del presidente y del partido que controle el Congreso todas esas propuestas deberán ser aprobadas porque no hay otra manera de concebirlo a menos que no a menos que no estemos yo entiendo que están las condiciones estadas para llegar primero al consenso y que sean aprobadas y que sea la reforma y que todos también puedan hacer su aporte ahí es que está el problema pero tampoco lo necesitan es necesario no hay consenso el PLD llegó con una mayoría muy fuerte en el 16 y hay que ver lo que pasó en el 20 porque cuando tú tienes el control del Congreso eso es más que bien lo que te hace mal entonces toda esta expectación de reforma que han hecho toda esta propuesta de reforma esto va quedándose en el cerebro social y va construyendo un pensamiento social si mañana no hacen nada la democracia va a pagar caro el sistema político va a pagar caro pero no se puede ver la reforma como algo malo es que es buena es necesaria la reforma fiscal pero hay que hacerla pero por ejemplo que fue positiva tuvo un costo político pero a largo plazo fue positiva el rediseño del Estado hay que hacerlo yo entiendo que pasa a lo mismo tenemos muchos ministerios hoy que no debieran desistir porque es que la economía de hoy y la sociedad de hoy es distinta pero para eso no hay que tocar la carta magna hay una ley administración pública pero adecuar adecuar o sea hay una serie de ministerios que fueron creados y todos nos pronunciamos a favor en un momento que hoy cuando analizamos ya no tienen razón si tú quieres un proceso serio de una reforma seria tú tienes que vestirla de legitimidad social primero y de conocimiento técnico también y involucrar las academias las universidades porque aquí hay mucho cerebro aquí hay mucha gente en este país que piensa y tiene capacidad ningún partido puede abrogarse por el hecho de tener mayoría legislativa la facultad de decidir sobre el ordenamiento económico político en el año 2010 mi partido tenía mayoría en ambas cámaras quizá necesitaba unos cuantos votos para pasar una reforma a la constitución y se hizo un proceso de consultas populares como él dice con la academia con todos los sectores de la vida nacional durante dos años recabando el parecer de todos los sectores de todas las fuerzas vivas y eso fue lo que allí finalmente quedó evidenciado donde fue un cambio de paradigma donde se pasó de un estado liberal a un estado social y democrático de derecho que debió haber estado instaurado hace más de 30 años en este país entonces eso le ha faltado a este gobierno buscar esos consensos pero que eso es muy importante en el debate previo a la reforma del 2010 los dos años de discusión el pueblo dominicano aprendió más de cultura constitucional que lo que había aprendido desde la independencia de la reforma integral porque ahora también ahora se puede hacer un empato se puede hacer un empato en mi humilde opinión yo pienso que existe la falsa creencia de que una ley o un decreto o una disposición puede cambiar la mentalidad de la gente es decir reformamos una emitimos una ley que se respeten los derechos humanos y ya creemos que los derechos humanos se la han respetado cuando sabemos todo que es el respeto a los derechos humanos el respeto a la ley y a las normas que rigen una sociedad es un tema cultural más que cualquier cosa y que se necesita tiempo para acomodar a la gente el respeto a la ley ahí no se para porque por ejemplo en muchos países usted ve Europa y si dice no entra una vía no entra la gente no entra y la gente no pregunta aquí una vía no entra y mira a ver si no hay un policía déjame robarme un ching y se mete la gente entonces a veces nos forjamos ilusiones falsas con relación a que una medida sea del gobierno sea del congreso puede cambiar en una situación de años pero aquí la gente se le olvida el artículo 75 que habla de los deberes fundamentales la gente exige derechos pero se le olvidan los deberes pero recuerda que tú pasas por una calle y dices no estaciones y tú ves carro estacionado es el modelo conductual de la gente pero hay algo cuando se habla de rediseño del estado por ejemplo cuando tú hablas de quitar ministerios direcciones y consejos son cosas objetivas no nos podemos perder pero ya eso es la estructura organigrámica si pero el asunto es que el mismo gobierno ha venido proponiendo una serie de cosas que no tiene la intención de hacerla y ese es el daño más grande a la democracia al sistema político porque si tú no tienes intención de hacerla y ahora con mayoría legislativa y no la hace entonces ¿cómo vamos a quedar pero la intención de hacerlo me parece un poco especulativo no 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 es que el gobierno no tiene la intención de hacer lo que propone es que el gobierno puede mediante leyes puede hacer leyes porque tiene la mayoría para hacer las leyes pero eso lo que han estado demostrando en cuatro años claro estos cuatro años eso lo que han estado demostrando tiene la mayoría para hacer las leyes un discurso de que quieren hacer algo y en la práctica hacen todo lo contrario y hay unos cerebros que son unos asesores que tienen que están en eso nosotros particularmente como partido no le creemos absolutamente nada a este presidente porque dice una cosa y hace 180 grados todo lo contrario el pacto eléctrico desde el él tomó posición en el 2020 en el 2021 se comprometió con el tema del pacto eléctrico y ya estamos en el 2024 y ahora es que el desorden en materia eléctrica de este país está hiper resulta curioso me resulta interesante lo que usted ha dicho con relación de que como ustedes no creen nada de lo que propone el gobierno no van a asistir y no van a atender ningún llamado entonces como podemos como vamos a llegar a una concertación si se rechaza de antemano la intención de una convocatoria porque es que la intención ha quedado demostrada de que no es real no es real con la carta magna no es necesaria por un lado pero por otro lado como él tiene su super mayoría él no necesita de los otros partidos entonces el resultado de todas esas reformas en particular de la constitucional va a ser exclusivamente del presidente de la república entonces que él cargue con todo lo bueno y con todo lo malo si es bueno se llevará los laudos exacto los laudos si es malo pues que se lleven las consecuencias de ella lo que nuestro partido no nunca va pero las consecuencias no serán solo del gobierno serán también del país sí pero lamentablemente no tenemos votos suficientes para hacerle una contra por vía de consecuencias nosotros vamos a manifestar nuestra oposición en la asamblea revisora pero eso no eso no cambiará cuantitativamente los resultados de esa reforma al final va a ser en caso de que él haga su reforma y las consecuencias buenas o malas van a ser del presidente de la república y su partido yo siempre he dicho y he sostenido en innumerables oportunidades en mis escritos en mi programa de radio y televisión en que yo he participado que una democracia como la que vive la república dominicana imperfecta o desastrosa como queramos llamarle pero en una democracia y vivimos en una democracia con todos los efectos que pueda tener porque si no un programa como este no existiera evidentemente pero en una democracia insisto no es imposible tener gobiernos enteramente malos como gobiernos enteramente buenos entonces yo pienso que un modelo de medición de lo que significa un gobierno en la medida tiene que ver por las cosas que hace y por lo que no hace evidentemente correcto y es un gobierno que no hace porque porque es un gobierno que ha sido irresponsable en sus postulados un gobierno que ha sido irresponsable en lo que le quiere dejar dicho a la gente porque por ejemplo volvemos cual es el espíritu de esta reforma constitucional cual es el hecho evidente que va a transformar positivamente la vida de la gente en que cambiará estructuralmente la calidad de vida del dominicano la reforma constitucional usted ha sido un estudioso de la sociedad dominicana durante mucho tiempo yo conozco muchas de sus obras que piensa usted que va a ocurrir ahora bueno yo lo que veo es que todo esto puede quedar en un limbo ahora mismo estoy decepcionado porque no veo el verdadero propósito de hacer una reforma Dante describió el limbo y integrar como la sociedad la demanda aquí hace falta una reforma integral un rediseño del estado dominicano y podemos darle una mirada a lo que está haciendo mi ley en Argentina aquí tenemos que transitar ese mismo camino porque es que nosotros tenemos un estado que ya no podemos mantenerlo no tenemos porque diseñamos un estado para un momento de crecimiento desarrollo y bonanza económica tenemos una estructura y un organigrama pero el modelo mi ley no encaja con el concepto que tiene el PDD del estado bueno claro que no mi ley es ultraderecha nosotros somos un partido progresista pero está haciendo era ya lo que lo que ocurre lo que debió hacer a Binader en el 20 por ejemplo reducir la austeridad lo que ocurre que él a ver a grandes males grandes remedios ese es un país que tiene décadas con una hiperinflación de más de tres dígitos entonces ahí tú no puedes ir realmente a resolver con dos o tres medidas simples entonces creo que la comparación quizás bueno hay que guardar un poco las distancias en lo que sí coincido es que el pueblo le ha dado a él el poder para que realmente lleve a cabo un proceso de reformas estructurales vamos a ver si lo hace pero por lo que por las pinceladas que hemos visto yo no le auguro realmente de que se vayan a dar las reformas estructurales en este país de los últimos 30 años las hizo el PLD modernizó el Estado dictó todas las leyes que hoy se utilizan para que el Estado funcione de una manera más o menos eficiente pero por otro lado también dentro de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo uno de los tres pactos se firmó y se implementó el pacto de la asignación del 4% del PIB para la educación y ahí están los resultados inclusive el pacto eléctrico que era previo al fiscal se discutió y se aprobó como usted dijo pero no se hizo nada entonces lo que le quiero decir cuando hay voluntad se hacen las cosas como dice el profesor Belarminio voluntad aparentemente no conocemos cuál es ninguna reforma pero a ellos se les va a abrir el pecho en el Congreso ese es mi temor porque es que hay muchas iniciativas buenas de reforma hay cosas que hay que hacerla y tenemos que dejar de jugar a la política y a veces no debemos pensar en el coste político ahí yo soy discípulo de Balaguer hay cosas que tenemos que hacerla hoy porque es un tema país aquí hay cosas que hay que hacerla sin pensar en las elecciones del 28 yo espero que Luis Abinader se case con la gloria histórica y comience a pensar en lo que se debe hacer para sanear la institucionalidad mejorar el desempeño económico y que saque la agenda política de su cerebro porque de lo contrario esto será un barco a la deriva ahora lo que hemos alcanzado en materia política social y económica no es el patrimonio de un solo partido evidentemente porque ciertas medidas que tomó el PLD que han sido muy beneficiosos para el país no hubieran sido posibles si antes antes que no hubiera hecho lo que hizo ¿entiendes? de manera pues que el buen resultado es el fruto de muchas buenas acciones de los gobiernos sí pero el que tiene la mayor responsabilidad tiene la mayor responsabilidad nos queda menos de un minuto ¿qué podemos esperar entonces? 30, 15 segundos yo espero que pase la reforma y que den sus buenos frutos y que se pueda crear un mecanismo eficiente en cuanto a la independencia del Ministerio Público evidentemente que la reforma necesaria es la reforma fiscal la reforma constitucional ya la constitución plantea los famosos candados que el presidente dice ya están ahí y el pueblo y el estrés social al que está sometido hoy la República Dominicana fruto a todo este debate de cinco cosas importantes al mismo tiempo traerá temas nefastos para el gobierno los cambios a la carta magna no van a resolver absolutamente nada de los problemas nacionales en lo absoluto y creo que lo que se ha presentado de forma pública no es lo que realmente se quiere cambiar o no solo lo que se quiere cambiar en la constitución pueden haber otros debemos mejorar el desempeño del Estado y hacerlo más eficiente y todo lo que se haga con ese propósito yo estoy de acuerdo bien solo me queda agradecerle la magnífica oportunidad de haber aceptado nuestra invitación y poder debatir un tema de tanta importancia para el presente y el futuro de la República Dominicana como son las reformas que el presidente ha enviado al Congreso de la República sea cualquier resultado de esa reforma ha sido todo por hoy gracias por su atención los espero el próximo sábado para otro programa similar de la República Dominicana de la República Dominicana de la República Dominicana de la República Dominicana